En fin, la falta de dólares es un jaque, no sé si mate, pero un jaque al Poder Ejecutivo. Lo importante es la campanada, es la campanada de un sector que dice no aguanto más. ¿Qué les han dicho ahorita? ¿Les van a permitir los vehículos livianos? No, el transporte solamente de carga liviana estamos dejando pasar, los autos pequeños y algunos casos de emergencia solamente están pasando. Después estos grandes van a, los van a hacer parar. ¿Están lanzando piedras para los vehículos? Sí, están lanzando piedras, pero... Es un autogol porque no se lo está haciendo nadie, solo ellos se lo están haciendo. Y no hay forma, no hay, no hay un indicio, una luz al final del túnel que diga los dólares van a reaparecer. Esto es Cabildeo Digital. Estas son las noticias más importantes de esta jornada y arrancamos con los bloqueos. Cracho, ¿qué magnitud tienen estos? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos transmitiendo desde esta tarde, lo hemos hecho para saber cómo se desarrollaban los acontecimientos relacionados con los bloqueos. Ha habido una gasificación de parte de la policía en la carretera que une La Paz con Oruro, a la altura de La Pacheta. Muchas personas deben conocer este lugar, que es una especie de plomita, donde trepan los vehículos para luego encimarse por la meseta, por el altiplano, hacia Oruro. El paro se va a mantener, seguimos firmes acá, todos los transportistas, el transporte pesado y demás. Los policías nos quieren desbloquear, pero no, van a guardar con el bloqueo que es de 48 horas. ¿Qué les han dicho ahorita? ¿Les van a permitir los vehículos livianos o no? No, el transporte solamente de carga liviana estamos dejando pasar, los autos pequeños y algunos casos de emergencia solamente están pasando. Después estos grandes los van a hacer parar. ¿Les están lanzando piedras para los vehículos? Sí, están lanzando piedras, pero no están lanzando piedras. Como peruanos estamos poniendo piedras solamente en el asfalto, nada más. No estamos dañando las movilidades. Estamos poniendo piedras en la vía, nada más. Ok, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Bueno, tú verás, observaste el panorama, Luis, Alexandra, a esta hora de la tarde, fíjate cómo están en estos momentos. No están dejando pasar a los vehículos de transporte pesados, nos sacan acá, ¿me vean? Y también solamente a los livianos. La policía tiene la orden de desbloquear este punto de bloqueo. Acá en la chica arriba donde se han instalado justamente los transportistas, los bloqueadores. Y son aproximadamente, calculamos, entre 200 a 300 personas quienes están en este punto, acá en la tranca de ya a chica arriba, casi llegando a la... La policía tiene la orden de desbloquear este punto. La policía tiene la orden de desbloquear este punto. Ha habido una dura gasificación de los policías, han tomado control de este punto y en este momento está experita la carretera que une La Paz-Oruro, que es una de las rutas que estaba bloqueada, porque las principales interrupciones a Malia están desde Oruro. No, más bien yo creo que estamos masificando. Oruro está más fuerte que nunca porque es el principal de los dos puertos que ingresa al movimiento de Bolivia. Es necesario el diésel, no hay diésel, el diésel ha visto largas. Uno se encuentra en el sector del puerto seco, el otro está acá en el puente español, el otro está en el sector de Vichuloma y también hay uno en el sector de la ciudadela universitaria donde están parados vehículos de transporte pesado. Ahí lo tiene la fila, se puede ver, podemos cortar fácilmente unos 20 autos tal vez que se encuentran y la población que se va dirigiendo a pie hasta este lugar. Podemos mostrarles por este lado. Y este es el punto de bloqueo en el sector del puente español. Entonces esos son los principales bloqueos, aunque también hay bloqueos partiendo de Cochabamba y en Santa Cruz no se ha bloqueado todavía. Se hizo una protesta en las puertas de la refinería de Palma Sola, pero que ha sido también suspendida. Y están analizando si mañana van a ingresar ya en bloqueo hacia el norte cruceño, hacia otros departamentos, pero en este momento no hay. Y por tanto podemos decir que se está aplicando la medida básicamente del occidente del país, entre Cochabamba y Oruro. Y La Paz también está de alguna manera expectante. Se interrumpieron las salidas de los viajes terrestres precisamente para que la gente no quede varada en medio camino. Podríamos decir que los bloqueos son parciales, de menor intensidad de lo que se esperaba, y el gobierno debe estar satisfecho. Logró un acuerdo con unas cooperativas y con algún transporte de pasajeros hacia el exterior. Por supuesto son acuerdos que no resuelven el problema. ¿Cómo fuera, Cacho, esta medida de presión, este anuncio ya, es la campanada a un conflicto muy grande? Y es la falta de dólares en el país que está paralizando gran parte de la actividad comercial, comercio exterior, comercio dentro del país, encareciendo la compra de insumos y por lo tanto encareciendo el producto final. En fin, la falta de dólares es un jaque, no sé si mate, pero un jaque al Poder Ejecutivo. Es un autogol porque no se lo está haciendo nadie, solo ellos se lo están haciendo. Y no hay forma, no hay un indicio, una luz al final del túnel que diga los dólares van a reaparecer. Es una protesta de un sector muy importante del país, que no ha sido masivo, etc. Eso es secundario desde mi punto de vista. Lo importante es la campanada, es la campanada de un sector que dice no aguanto más. Eso es muy importante. Y luego saldrán los comerciantes minoristas, saldrán otros sectores. En fin, se viene una ola de protesta que será cada vez mayor. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. También se viene una ola de protesta que será cada vez mayor. Re Dukeo Digital, of course. Seruma ola de protesta que será cada vez mayor. ola de protesta que se da. Gracias por ver el video.